Música ¿Quién pudiera amar sin ataduras? ¿Quién pudiera ser sin pretender? ¿Quién pudiera atrás de la armadura Aflojarse la montura Y dejarse convencer ¿Quién pudiera abrazar con los dos brazos? Caminar y entre sus pasos dejar ver ¿Para dónde va? ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera amar? ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera amar? ¿Quién pudiera amar sin ataduras? ¿Quién pudiera ser sin pretender? ¿Quién pudiera atrás de la armadura Aflojarse la montura Y dejarse convencer? ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera abrazar con los dos brazos? ¿Quién pudiera amar? ¿Quién pudiera entre sus pasos dejar ver? ¿Para dónde va? ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera amar? ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera amar? Diciembre 6 Una lección de teatro En este día de 1938 El Comité de Actividades Antiamericanas Que funcionaba en Washington Interrogó a Hallie Flanagan Ella dirigía los teatros públicos Joe Stein, diputado por Alabama Tuvo a su cargo el interrogatorio A propósito de un artículo escrito por Hallie Le preguntó ¿Usted cita a un tal Marlowe? ¿Él es comunista? Disculpe, pero se trata de una cita De Christopher Marlowe Díganos quién es Para tener una referencia precisa Él fue el mayor dramaturgo inglés En el periodo anterior a Shakespeare Sí, claro Hasta en el teatro griego Encontramos gente de esa Que ahora algunos llaman comunistas Muy cierto Creo que hasta el señor Eurípides Fue culpable de enseñar la conciencia de clase ¿No? Me parece que todos los dramaturgos griegos Fueron acusados Así que no podemos decir ¿Cuándo empezó esto? Suspiró el diputado Stein Y así damos comienzo A este noveno programa de Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos Un programa de Giramundo Televisión Comunitaria Que tiene la intención de poder contar historias Y charlar con referentes de organizaciones sociales Comunitarias, alternativas También artistas Y en este caso tenemos la visita de Fran Castro ¿Cómo va? ¿Cómo andás, Fran? Buen día Estudiante de comunicación Cuando charlamos de cómo te presentamos Yo dije comunicador Pero sos comunicador Estás en un medio de comunicación Sí, soy comunicador No sé cuántas tener el título Cómo ser comunicador Pasa que me gusta mucho la academia Y el título Entonces siempre estoy O comunicador en formación O en proceso Y aprendiendo en la radio Y aprendiendo en la radio La radio tiene la campesina Para quienes nos están mirando Exactamente Bueno, contanos un poco, Fran ¿Quién sos? ¿Dónde vivís? ¿Cómo te conformas a tu familia? Bueno, esas cosas que hemos estado preguntando Para conocer ¿Quiénes se sientan acá? Bueno, yo soy Franco Castro Me gusta que me digan Fran Hace mucho tiempo Tengo 25 años En realidad voy a cumplir 25 el 7 Así que tengo 25 Vivo en Lavalle He vivido toda mi vida en Lavalle Nací en ciudad Pero vivo en Lavalle Mi familia es una familia muy numerosa Mis abuelos maternos y paternos Vinieron de San Juan Y se instalaron en Lavalle Mi abuela materna viene de Chile Y ambos O sea, ambas familias Con un gran número de hijos E hijas Nueve de un lado Nueve del otro Así que Un montón de tías Un montón de primos Y bueno Mi vieja y mi viejo son Se conocieron también ahí en Lavalle Son jóvenes Tienen 46, 47 años respectivamente Tengo una hermana Que tiene un año menos que yo Y mi viejo tiene dos Tengo dos hermanitos más Por parte de mi viejo Que son mucho más pequeños Uno tiene 11 Y la otra tiene Va a cumplir 4 Chiquititos ¿Y cómo fue tu infancia en Lavalle? ¿Vien en la ciudad? ¿En la villa? Sí, sí Vivo Sigo viviendo ahí en la ciudad En la villa cabecera Que ahora es Tulumaya Antes era villa Tulumaya Que fue cambiando Según la población Que había Y fue bastante linda Y fue bastante linda Porque Yo contaba recién Fuera del aire De unas companderas Que es muy tranquila Lavalle Es muy tranquila Y te permite Desarrollar actividades Sin el estrés De las grandes ciudades O de las ciudades De tener cuidado con la calle De no salir Entonces todas las actividades Que fuimos desarrollando Desde muy chicos Siempre eran como Bastante lindas Bastante tranquis Mi familia es una familia Laburadora de siempre Entonces mi vieja y mi viejo Todo el día laburando Entonces pasaba mucho tiempo Yo con mis abuelos Con mis tíos Con mis primos Igual que mi hermana Por supuesto Pero siempre Haciendo actividades Deportivas Culturales Después de De la escuela Que yo asistí A la escuela pública Juniado Lavalle Ahí en el centro De la De la Villa Cabecera Y después de eso Muchas actividades Hasta llegar a casa Por supuesto Donde toda la familia Nos reuníamos Para Para cenar Para merendar Todo Y después seguir Con las distintas actividades El resto del día ¿Y la secundaria También hiciste ahí? La secundaria La hice ahí también Pero no la hice En la Villa Cabecera Sino que me trasladé Al Bergel Que es un distrito Que está A 8 o 9 kilómetros De la Villa Cabecera En el límite con Guaymosen En el límite con Guaymosen Uno de los límites Con Guaymosen Es una escuela rural La escuela secundaria César Milstein Que yo creo Que le debo mucho Lo que hoy soy A esa escuela ¿Y en ese momento Todavía está En ese momento Ya estaba Silvia Como directora? En ese momento No estaba Silvia Silvia Leda Como directora Estaba Cuando yo ingreso Estaba jubilando La directora Que arrancó Con la inauguración De la escuela Elina Gómez Después de eso Hubo un entremedio Como un interín De cambio De autoridades Y demás Hasta que En mi último año Por otro lado Por el 2016 Silvia Leda Toma la dirección De la escuela Y empieza A transformarla A lo que hoy Hoy es Y sigue siendo Sigue creciendo Que es una escuela Multicultural Participativa Con una posibilidad De formación Blanda De De El Spivis Muy interesante Con el sostenimiento De los talleres De orquestas De radio Es más La escuela César Minstein Que por eso Yo le digo Que le digo mucho Es una de las pocas Escuelas de Mendoza Que todavía cuenta Con una radio escolar Entonces yo ahí Como transité Parte de mi secundaria Y me llevó Como a los caminos De la comunicación Eso te iba a preguntar Que valor tuvo Para vos Digo La escuela Teniendo en cuenta Que tienen un taller De radio Y una radio La decisión De estudiar la comunicación Fue pura y exclusiva De eso O ya había otras cosas Que te habían Habías pasado vos En la escuela En tu vida Que te vincularon A la comunicación Yo creo La secu Fue gran parte De eso Y creo que además También Les profes Que tuve La profe Y los profes Que tuve En la secundaria De comunicación Particularmente Fue lo que me fue Abriendo el interés De poder formarme En esto Arranqué yo No sé Una de las profes Que tuve Fue Claudia Péchere Que una compañera Eminencia También en las militancias Estuvo también En la radio Exacto En la pujante En la pujante Yo arranqué Con unos amigos Haciendo un programita En la semana En la pujante Hace mucho Mucho tiempo Y después Eso como ir probando Cosas de la radio Y después Los talleres También que teníamos En la escuela De fotografía De audiovisual En la propia radio De escritura Me fue como Interesando un montón más Yo me fui formando En la orientación De humanidades Entonces También tenía ahí Como un gran caudal De profes Que siempre Constantemente Te iban empujando A poder buscar Lo que te gustara Y demás Y me fue interesando Mucho la comunicación Al mismo tiempo En simultáneo Me gustaba la ciencia política Y la psicología Que fue como un tridente Ahí donde tuve que elegir Y terminé optando Por la carrera De comunicación Exacto ¿Y qué Otras actividades Digo En qué momento Vos Optaste por comunicación Y cómo fue tu ingreso Digo Porque en general Digo A mí me pasó Cuando yo estudié historia En Buenos Aires Me fui a ver en Neuquén Y entré a la universidad Y más En una provincia Donde no conocía nadie Ya era más grande Yo no cuando recién Tu miré la escuela Pero en general El ingreso a la universidad A una escuela Que vos venías De la escuela De Milstein Escuela chica En un lugar En un sector rural A ingresar a la universidad Que es un mundo Exacto Un mundo Hay mucha movilización Muchos debates Muchas discusiones Y encima Es un lugar Donde hay cuatro carreras A la vez Fue interesante Porque ya veníamos En la escuela Charlando O sea Veníamos con una militancia De los centros estudiantes En la escuela Entonces ya veníamos Con una actividad Bastante Interesante En lo que hoy También se convierte Tal vez en mis actividades En la Facultad de Ciencias Políticas Y Sociales Del Oncuyo Que es donde estoy cursando Y ese traspaso Lo que sí me llevó a hacer Primero con mucho miedo Y mucha Mucha ansiedad De enfrentarme A una universidad La que no había asistido nunca La que no conocía Lo cual era un mundo Porque más allá de la facultad El campus universitario Es un mundo bastante grande Pero transitarla Me llevó Como Ese ingreso Me llevó mucha alegría Porque Era lo que quería Y sentía Y sentía que estaba Logrando lo que quería Por supuesto Y que era una universidad Y una facultad Muy amable Básicamente Y que toda esa vida Política Cultural Y de interacción Entre todas las carreras Entre los pibes Que venían Los pibes y las pibas Que venían De distintos lados Creo que fue Lo que más me atrapó Y me llevó A que siguiera acompañando Que la facultad misma Me siguiera acompañando En mi formación Y en el ingreso Por supuesto Mi familia Con mucha Preocupación Pero además También con mucha alegría Yo había tenido Una de mis tías Que había estudiado ahí Yo por suerte En la familia De mi mamá Soy segunda generación Universitaria Porque tengo una tía Que se ha recibido Con anterioridad No así En la familia De mi viejo Donde Con un par de primos Somos primera generación Universitaria Entonces también Como con mucha alegría Y muy expectantes A que pudiera funcionar El ingreso A la facultad Y funcionó Y además también En mi primer año Yo ingreso Después que salgo A la secundaria Entonces tenía Dieciocho años Recién cumplidos Y en ese primer año No estaba laburando yo Entonces Mis viejos Y mi familia Me estaba Me estaba bancando Un montón Porque además Significa toda una inversión Venirme de lavar De todos los días A la universidad El pasaje La comida La merienda Las copias Como todo eso Hasta que pude conseguir Un trabajo Que me permitió Sostenerme Bueno y te hago Una pregunta más Y después de esta respuesta Va a ir otra Pero para el corte Pero ¿Cómo fue que O en qué momento Decidiste O te acercaste A la Radio Tierra Campesina? Conocí a la Radio Tierra Campesina En el año 2015 2014-2015 Porque con unos compañeros De militancia Hacíamos un programa Los días sábados En la mañana Que se llamaba Arena Política En donde discutíamos Hacíamos análisis políticos Discutíamos La realidad coyuntural En ese momento Estaba terminando El mandato De Cristina Fernández De Kirchner Y estábamos En plenas elecciones En donde Macri se enfrentaba Con Scioli Scioli con Macri Entonces había Como todo un interés En poder analizar eso Y poder trabajarlo Y contárselo a la comunidad También como hacer parte De eso Ahí es donde la conocí Después de Por supuesto De que El macrismo Ganó las elecciones Y empezaron a gobernar Después no seguimos Haciendo el programa Por diferentes cosas Y cuando yo ingreso A la carrera Por supuesto Con todo el equipo De Red de Tierra Campesina Que fue muy amoroso Yo ingreso a la carrera Al tiempo Me contacta Quien hoy es Mi compañero Y mi gran amigo Juan Juan Burba Para ofrecerme Un lugar en la radio Un trabajo ahí Porque Les había interesado Mi perfil Les había interesado Todo lo que yo Lo que hacía En arena política Y además también El perfil mucho más amplio Que tenía Yo era militante secundario Militante político Y activista de la diversidad Como que tenía Esa característica propia Para poder trabajar Y formarme En los medios comunitarios Y yo no la dudé Y le dije Que me interesaba Entonces estuvimos ahí Como unos meses De No sé si sería Como a prueba Pero sí Unos meses de transición En donde Fui yendo cada vez más A la radio Que quedó ubicada Ahí en Jocolí En La Valle Que me quedaba mía Desde mi casa A 18 kilómetros Pero lo cual No interesaba mucho Y ahí me fui enamorando De la radio comunitaria De los medios comunitarios Y de Radio Tierra Campesina Particularmente Bueno Una pregunta Vamos para que la piense Para el corte Pero por ahí Contar un poco Cómo es Porque nosotros Lo hemos contado A medida que hacemos programas Cómo Ser parte De un medio De comunicación comunitaria Alternativa Y popular Que ¿Qué ¿Qué diferencia No has trabajado En un medio Hegemónico Comercial? He tenido experiencias Bueno ¿Y cómo Cómo es esta distinción Entre Hacer Militancias De la comunicación Militar Y otras actividades Como contaba vos Y además Tener la posibilidad De trabajar De lo que a uno le gusta En un espacio Como este Que son Alternativos Populares Abiertos ¿Sí? Bueno Vamos a ir a un corte Y enseguida Seguimos con más Somos lo que hacemos ¿Quién pudiera amar Sin ataduras? ¿Quién pudiera ser Sin peces? Lo que con Somos lo que hacemos Con Frank Castro Militante de la comunicación Estudiante de la comunicación Y militante también De otras Cuestras Que tienen que ver Con las diversidades Por ahí Habíamos quedado La pregunta En cómo es esto De trabajar En un medio De comunicación Comunitario Alternativo Popular Poder distinguir Esto De estas diferencias Que hay Entre hacerlo En un medio Como el que estamos Nosotros Ustedes De hacerlo En un medio Comercial Y también Que cuentes un poco De este Contaste un poco Quién sos Bueno Qué es lo que haces Que tiene ver Con la militancia Y la comunicación En las diversidades Y también En espacios políticos De la universidad Exacto Yo creo que Lo que me parece Más interesante Del trabajo Y la militancia En los medios Comunitarios Populares Y alternativos Es que podés Comulgar Aspectos de tu vida Esto mismo Que vos decías Como las propias Militancias Que traemos Que pueden ser Diversas Y trabajarlo Profesionalmente Desde la comunicación Pero además Yo creo que Lo que rescato Que me parece Lo más interesante De los medios Comunitarios Es los equipos Es los equipos de trabajo Yo creo que los equipos De trabajo Son los que nos permiten Desarrollar Todas estas Estas aristas Que muchas veces Nos interesa Profundizar Y porque además También los equipos De trabajo Que se convierten En tus familias En tus amigos En un espacio Muy ameno Te permite trabajar De otra forma Trabajar De lo que te gusta Como te gusta Pero también Con otro objetivo Que no es un objetivo Comercial Y que no es un objetivo En el que busca Conseguir mayor audiencia Conseguir dinero Conseguir pautas Sino Poder Defender Y compartir El derecho A la comunicación De las audiencias De las comunidades De los barrios De las escuelas Que están cerca Y demás Y yo creo que también Lo más importante Que tiene Que es en este vínculo De las militancias Y la comunicación Comunitario popular Es poder Brindar este espacio Que nosotros brindamos Y el micrófono La cámara El estudio A aquellas personas Que para poder Comunicar O compartir Las militancias Que tienen Las luchas Que sostienen Los proyectos Que están llevando adelante En un medio comercial Tendrían que pagarlo Pagar ese espacio Pagar esa nota Pagar esa pauta O esa publi Mientras nosotros Ofrecemos Un espacio De difusión Gratuita Y además También Nos ponemos Como objetivo Profundizar Y problematizar En la temática Llevársela A las audiencias Y que las audiencias La conozcan Que sea mucho Más cercana También un poco Ahí como Nos ubicamos En el lugar De mediadores En esto Del derecho A la información El derecho A la comunicación Mediar En esto De las audiencias De poder Compartirles Que es el electroactivismo Que son las militancias Feministas Que es la militancia Por el aborto La economía popular Y solidaria Como poder Y siempre lo hacemos En Radio Tierra Campesina Poder matizar Todos esos contenidos Que vienen Desde todas Estas militancias Y que las audiencias Se lo apropien Básicamente Y ustedes sienten Que Esto último Me parece Que es importante Ustedes sienten Que las audiencias En el caso De Radio Tierra Campesina Digo que Que abarcan Un espacio Territorial Digo que Estos medios comunitarios También Un espacio territorial Por ahí más Limitado En el sentido De bueno Hasta este lugar Llegamos Pero también A través de las redes Se llega Y de internet Se llega A otras audiencias Sienten que Las audiencias Entienden Todo esto Que vos estás diciendo Porque por ahí hay No sé Hablas de las diversidades De la discusión Sobre el debate De la IBE Sobre el extractivismo Entonces Como que Por ahí parece Que estuvieran Medios segmentados Para eso Pero el resto De la comunidad De la Valle Por decir Se siente parte De esta comunicación Lo entiende Se apropia O prefiere Comunicarse Por otros espacios Que no son Los medios comunitarios Yo creo que Pasan ambas cosas En simultáneo Pasan ambas cosas Que es que Tenés una Una audiencia Bastante grande Que si le interesa Conocer Lo que ven la tele Lo que leen Los portales digitales Y lo que también Escuchan diversas radios Y nosotros Le ofrecemos Esa alternativa En un lenguaje Mucho más cercano Eso es lo que Lo que tratamos de hacer En Radio Tierra Campesina De poder explicar Con ejemplos Bastante más cotidianos Lo que puede suceder Con el electroactivismo Lo que sucede Por ejemplo Cuando pasó La ley de interrupción Voluntaria del embarazo También Ahora en todo este año Que hemos tenido Un proceso electoral Bastante largo También nos ha llevado Como mucho desafío Poder explicar Las plataformas De campaña Cada uno De los candidatos A presidentes A gobernadores A intendentes Y siempre buscando Como esa manera De suavizar los contenidos Que tal vez En otros Medios Se lo mandan O lo difunden Como les llegó O trabajado De alguna otra manera Entonces como que Sentimos que vamos Complementando eso Que las audiencias Van haciendo Porque además También entendemos Que nuestras audiencias No son audiencias quietas Que te leen el periódico Que te ven al mediodía Cuando están almorzando Te ven en el noticiero Que después Cuando están viajando Del laburo a la casa O de la escuela a la casa Te escuchan la radio Y porque además También en esto Que decías de las redes Nosotros después Todos nuestros contenidos Los compartimos En la página web Del colectivo De medios comunitarios De Cuyo Y en nuestras redes sociales Entonces después La gente puede volver A escucharlos Cuando quiera Entonces ahí un poco Sigue colaborando En esta idea De conocer Y apropiarse De esta información Porque si nosotros Le decimos A las audiencias No sé El activismo así nomás Poco van a entender Bueno Vamos a ir a un corte Y después volvemos Con la otra parte De la pregunta En Ramón Avino Somos un grupo Asociativo Autogestivo Que trabajamos Con lógicas cooperativas Y solidarias Nuestra bodega Se encuentra En la finca La Virginia Un pequeño establecimiento Ubicado al norte De la provincia De Mendoza En la localidad Del Alto del Olvido Del departamento Del agua Elaboramos Alrededor de 10.000 litros Al año Y comercializamos Nuestros vinos Dentro de la economía social A través de redes De comercio justo Apostamos a esta forma De comercializar En donde el vino Va desde nuestras manos Hasta la mesa De quienes lo consumirán Bien Seguimos entonces En este Tercer bloque Somos lo que hacemos Para cambiar lo que somos Y me había quedado La pregunta Contaste un poco Tu experiencia Y la diferencia O la importancia Del trabajo Que se hace En los medios comunitarios Pero también Me parecía interesante Que puedas contar un poco Sobre lo que haces En la universidad Que tiene que ver Con la militancia Política Y la diversidad La otra vez que hablábamos Con el abuel Joffrey Y también con Otras y otras invitadas Era esto de No se puede escendir La política De lo que uno es Entonces Y esto Y cuando hablamos De política No solamente partidaria Sino también De la participación En este caso En la universidad Y organizaciones Que tienen que ver Con la universidad Exactamente Yo Relativamente Soy muy joven Pero vengo militándose Ya ahora este diciembre Voy a cumplir 12 años Desde que vengo militar Yo me sumo a militar En la diversidad Cuando tenía 13 años Muy peque Y ahí fui aprendiendo Muchas cosas Como formándome Y demás Y en el ingreso A la facultad Que la facultad De ciencias políticas Y sociales Lo que tiene Es que Te posibilita Esta diversidad De militancia Eso porque es un espacio De adoctrinamiento Y marxista Claro Es un espacio Muy marxista Es un espacio Que te permite Y que nosotros Lo ponemos mucho en valor Te permite Que las militancias Que vos Sientas Que te pertenecen O que quieres ser parte Tienen un lugar Porque te podías encontrar Militantes radicales Militantes de izquierda Militantes peronistas Comunistas Como diversos Que iban teniendo Como puntos en común Y al mismo tiempo Otros puntos Que no los encontraban Y me llamó mucho la atención Porque decía Yo pensaba Y decía Como bueno Acá puedo Aprender mucho más Y sumarme A muchas más cosas Que tal vez En la Valle No se veían tanto O que no se discutían Tanto Como la magnitud Que sí tenía En la facultad De ciencias políticas Y sociales En este momento Yo ingreso Cuando era el segundo Año Del gobierno De Mauricio Macri En pleno macrismo En donde Empiezan a suceder Muchas cosas De las cuales Macri había He dicho que no iban a suceder Como el ajuste En las universidades El ajuste en educación En los salarios docentes En las becas Universitarias Y en las becas Progresar También por ejemplo Entonces nos encontramos Muchos Militando Todas esas políticas Que anteriormente Venían Venían sucediendo Y transversalizándose Con diversas cosas Los feminismos Por un lado Las diversidades Por otro lado También Digo En ese marco También salió Todo el debate Por la ley Del aborto Exactamente En el 2018 La facultad Fue un lugar Como que propició Y pudo empujar Como esa discusión Pero lo que me parece Más interesante Es que se puede hacer Eso es lo que Yo pongo en valor Y siempre lo comparto Como con Con quienes me preguntan Cómo es la facultad Y cómo es la universidad Particularmente mi facultad Y la universidad En menor medida Tal vez Que es que Se puede hacer No hay nadie Que te va a impedir Militar o expresar Las ideas Que vos tenés Defender lo que crees Que puede ser justo O siempre Convocar Al diálogo Como más Político Sobrano En esto Que decías De que no se puede Escindir lo político De lo personal Y tampoco lo laboral Yo creo que la facultad Nos permite Como enseñar eso Nosotros cuando Gran parte De mis compañeros Y mis compañeras Que nos fuimos formando Y que nos estamos formando En la comunicación Nos atraviesan Cuestiones políticas Obligatoriamente Porque en la Argentina En Mendoza En nuestros departamentos Suceden cosas Que son importantes Verlas Y que no podemos Como mirar Para otro lado En nuestro rol Nuestro futuro rol profesional O en nuestro actual rol profesional Y yo creo que Que eso nos va permitiendo Como desarrollar Como todas estas experiencias Desarrollar Como estas militancias Y creo que lo más importante Y lo más fructífero De poder cruzar Estos dos aspectos Es que Te cambia la perspectiva De tu laburo Te cambia la perspectiva De tu laburo Ya no mirás A la sociedad Al pueblo A las comunidades De la misma manera Si no te ha atravesado En algún momento de tu vida Alguna instancia política Lo feminismo es una La diversidad es otra La economía popular es otra La inflación La política Como Si en algún momento No te dejaste atravesar Por alguna discusión política Después en algún futuro Vas a ser un profesional Muy parecido a muchos otros Que le sirven mucho al mercado Y que Que no puedes Tal vez mirar Lo que sucede Hoy Con otros ojos En este último Parece que es interesante Porque Siempre Algunos sectores Hablan de Los hijos de la pauta De ciertos periodistas Que tenemos Por lo menos Localmente Acá en Mendoza Los medios nacionales Que yo creo que muchas veces Digo Y por ahí me equivoque Es una concepción mía Que hay muchos Que no lo hacen Por la pauta ¿No? En esto de que Si no los atravesó Alguna discusión En general Están convencidos Y convencidas De que Los docentes Trabajamos Tres veces Tenemos tres veces de vacaciones Trabajamos cuatro horas Que O como nos han dicho En la época de la pandemia Que estábamos Pantarriba Me parece que Que ahí hay una distinción Digo Porque Cuando uno Se deja atravesar Porque también Te tenés que dejar atravesar Por estas discusiones Tenés que tener Una mirada abierta A todo Me parece que La cuestión se da Como vos decís Pero muchas veces Digo Y particularmente En el caso De nuestra provincia Estos comunicadores O periodistas Que han tenido Esas expresiones Para Con la lucha Socioambiental De la diversidad O en general Quienes Salen a la calle A reclamar algo No se han dejado Atravesar Por esas discusiones No es que Les han cerrado la puerta Porque tienen Una mirada conservadora Sí Coincido en eso Y además también Creo que Yo como que Intento hacer Como dos análisis Que muchas veces No son muy cercanos Pero muchas veces Sí que Por un lado La supervivencia En los medios comerciales Que es La línea editorial Que sostiene Un medio más Comercial Hegemónico Más conservador Te empuja Que vos sostengas Esa línea En todas tus producciones En tus entrevistas En tus escritos En tus notas Porque de eso Depende tu sueldo En gran medida Y después por otro lado Porque hay un gran interés De poder Y que en este momento Ha pasado Y sigue pasando mucho Con el fenómeno De las redes sociales De posicionarte Como un periodista Emblema Un periodista Destacado No, no sé Si tan independiente En algunos puntos Sí Pero en otros puntos No Pero en esto De jugar Al juego Que nos ha Abierto las redes sociales Y la actualidad Que es La inmediatez Y el querer Estar como En un lugar destacado Y ser una Una voz Bastante autorizada Porque me ha pasado Que muchas veces Periodistas De grandes medios Comerciales De la provincia Primero tuitean La noticia Y después La desarrollan En su medio Entonces como No hay una regulación Ahí Y además también Termina pasando esto Como Yo creo que Hacerte el camino De ser un periodista Reconocido Destacado Después te va a permitir Si un medio Un medio más comercial No cumple tus expectativas O vos no querés seguir ahí Poder ir divagando En los otros Porque tu reconocimiento Personal Es diferente No así sucede Con los medios comunitarios Yo creo que el trabajo De los medios comunitarios En ese punto Es mucho más colectivo Que el reconocimiento De la tarea O del rol Es más colectivo Porque nosotros Lo hacemos colectivo No así como En los medios En los medios comerciales Y en esto De dejarse atravesar Por las cuestiones Políticas Y estas discusiones Que en la provincia Abundan También hay una deuda Por parte Del gran periodismo De la provincia Que termina más Alejando A todas estas militancias O sintiendo una lejanía Con la propia comunidad Porque si nosotros Nos ponemos a pensar En cada familia Va a haber algún docente Va a haber algún trabajador De la educación Va a haber algún trabajador De la salud Por suerte Y después vos Cuando lees una noticia Que dicen No, los docentes Están panza arriba Tienen tres meses de vacaciones Y vos después Puedes ver a tu vieja Tu hermana Tu prima Tu tío Haciendo planificaciones Corrigiendo A altas horas de la noche Como haciendo muchas cosas Y te termina generando Esta lejanía Que Yo lo pienso No debería suceder Prácticamente Porque Los mendocinos Y las mendocinas Buscan en los medios De comunicación Una confianza Para informarse Para creer Y si eso termina pasando Esta lejanía Se termina O esta brecha Se termina ampliando Después ¿Qué nos queda? Bueno Vamos a ir a un corte Y la última pregunta El último bloque Tiene que ver con Esto ¿Qué es lo que queremos? Somos los que hacemos Para cambiar lo que somos ¿No? ¿Qué Por ahí puede ser Desde una mirada más individual Personal O colectiva Como Parte de un medio De comunicación comunitario O bueno Incluso de colectivo medio ¿Qué es lo que te gustaría cambiar? Y en otro En otro Entrevista Lo que charlábamos más Tenía que ver con Bueno En este contexto Por ahí como ¿Qué hemos O qué nos ha faltado Para Llegar a más gente Con el discurso Que nosotros tenemos Evitando lo que Este Trafondo negro Que tenemos Que es este futuro negro Que se viene Vamos a ir entonces A un corte Y enseguida volvemos Con el último bloque De Somos lo que hacemos Nuestro quehacer Está encaminado Hacia prácticas Sustentables Y agroecológicas Respetando el ambiente A las personas Involucradas En la elaboración Del vino Y también En quienes lo consumen Si querés saber más Búscanos A través de las redes sociales Y podés conseguir Nuestros productos En las redes De comercio justo Bien Llegamos entonces A último bloque De este Noveno programa Somos lo que hacemos Para cambiar lo que somos Estamos con Están Castro De Radio Tierra Campesina Y estudiante De comunicación Y bueno La pregunta Tiene que ver un poco Con esta Mirada más De individual Y colectiva También No No como autocrítica Solamente Sino bueno Que es lo que Te gustaría cambiar Por ahí personalmente Pero también Colectivamente Para lograr En algún momento Este mundo Diferente Y menos desigual Que tanto soñamos Bueno Difícil Como Poder respondértelo rápido Porque Uno Quiere cambiar Muchas cosas O sea La militancia Te lleva Como a este optimismo De querer cambiar Muchas cosas Y después La realidad Te empuja A otros Caminos Pero Yo creo Que este contexto Yo creo Que desde el año pasado Hasta ahora Como estos dos últimos años Nos han estado Las comunidades Las juventudes También Los adultos Madores Y demás Nos han estado Dando mensajes Bastante claros A los medios Y también A la comunidad En general De que había cosas Que no estaban bien Que no estaban sucediendo O que no se estaban Expresando Que las redes sociales Pudieron como Atrapar Toda esa comunicación Que se estaba Produciendo Por parte de las comunidades Y yo creo Que lo que terminó Pasando Que es cuando Los momentos De crisis Abundan Que es que Los equipos Los colectivos Y demás Tendemos a Resguardarnos Y cuidarnos En lo que conocemos Y yo creo Que por ahí Estos últimos años Lo que ha estado sucediendo Es que Ha habido una gran parte De la provincia Y del país Que no se ha sentido Identificado Pero no solo Con los medios comunitarios Sino con Los medios En general Un poco Lo que decían En los bloques anteriores Desde esta brecha Esta distancia Porque no estábamos Pudiendo darles Alguna respuesta O algunos contenidos O algunos espacios Que respondieran A sus interrogantes Sobre economía Sobre política Sobre inflación No sé Sobre Diversas cosas Que sí fueron sucediendo En las redes sociales Y después Terminó sucediendo Que un discurso Bastante Yo creo que Se podría categorizar Como bastante Retrogrado Conservador De derecha Violento Fue lo que Terminó calando Muy profundo Solo en un aspecto Básicamente Solo en un aspecto Porque después A medida Que en este futuro Incierto Que vamos a atravesar En estos próximos Cuatro años En esta semana Se fueron develando Como algunas cosas No Gran parte De la población Se encontraba Como sorprendida Expectante Como No pudimos Transmitir Estos mensajes Con claridad Que era lo que Mencionaba Como en los bloques Anteriores Y hace un ratito Al cuidarnos Y resguardarlo En lo que conocemos Y poder transmitir Esas ideas De un otro lado Hubo mucha gente Que no quería escuchar eso Que si quería escuchar Este discurso violento De ajuste De represión Que tal vez hoy Y lo veremos A partir del 10 de diciembre Y por los próximos Por los próximos meses Tal vez la cosa cambie Y individualmente Lo que yo creo Que me gustaría Poder cambiar O ir transformando Es poder tener Esta apertura A poder escuchar Un poco más Estos discursos Me cuesta Escuchar discursos Que atentan Contra derechos adquiridos O contra lo que uno Uno es Y representa Es costoso Por ahí creo que También como Parte de los medios De comunicación Me parece En esto último Yo no sé si es Que te entiendo Lo que estás planteando Pero por ahí Dar una vuelta de rosca Y que no sea Aprender A escuchar Este discurso Porque cuando el discurso Es violento Es difícil Escuchar También es difícil Poder transformar eso Si desde el otro lado No hay un espacio También para que nos escuchen Porque si no es como Es un diálogo de sordos No, no existe diálogo Y yo creo que Lo que sí deberíamos Volver a apropiarnos Como 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 pueblo Es Que el diálogo Es el punto de consenso Que necesitamos Cualquiera Cualquiera sea El diálogo Tiene que ser el punto de consenso Que necesitamos Y no Ideas violentas Y no acciones violentas Más a las De las ideas Porque tener Estas ideas Que atenten Contra la integridad De alguna otra persona No afecta a la otra persona En tanto Si se realice la acción Estos Escraches públicos Hostigamiento Y persecución A compañeros y compañeras Denuncias O Este mismo Hostigamiento En redes sociales A periodistas A medios comunitarios A medios más Alternativos No termina siendo La respuesta Porque Esto mismo No hay un diálogo No hay un diálogo En donde si Tal vez dos ideas Dos posiciones Dos, tres, cuatro Las que sean Se sienten y discutan Que es lo mejor Para nosotros Básicamente Como que No nos sacaron De la grieta Sino que nos metieron En otra grieta En otra Tal vez Tal vez si en otra Y que Y que Para mi No hay una preocupación General en términos De grieta Porque si Si una grieta Representa algo Malo Yo creo que ahí Estamos cayendo Como en un análisis Como bastante errado Yo creo que Hay que aprovechar Esas diversidades Que siempre han existido En la Argentina Que siempre han existido En Mendoza Y en los distintos departamentos Y poder hacer De esa grieta Tender algunos puentes Va a existir siempre Una división No sé si tan taxativa De un lado Y otro Pero siempre va a existir Una diversidad De opiniones Pero yo creo que Lo importante Es poder trazar puentes Que nos unifiquen En consensos Que son consensos Democráticos Que vamos construyendo Como navallinos Como mendocinos Como argentinos Como latinoamericanos Que construimos Para un futuro mejor Porque si no Después termina pasando Y que eso es algo Que no me gustaría Que vuelva a suceder Vivir el día a día Y el día a día No te permite proyectar Ni planificar Ni proyectar Un futuro mejor Para vos Para tu familia Para tus compañeros De trabajo Tus amigos Tus afectos Sino uno Uno entra En una supervivencia Si se quiere Y no en vivir Una vida Que quiere Básicamente Bueno Te agradecemos Por estar acá Por acercarte al programa Por hacerte el viajecito Desde la valle Hasta acá Queríamos A través del canal También mandarle Un saludo especial A compañeros Y compañeras Compañeres De la Radio Tierra Campesina En la Radio Tierra Campesina Contamos Ya algunos Que han visto Otros programas Y han estado Presentes en el canal Es un medio Que forma parte El colectivo Medios Comunitarios De Cuyo Que desde hace dos años Es realmente de Cuyo Porque incorporamos Radios de San Juan Y de San Luis Pero que Es más fuerte En la provincia de Mendoza Porque hay Ocho radios comunitarias Y Giramundo Pero bueno Agradecerte nuevamente Fran Por la visita Gracias a ustedes Y por supuesto Desde la Radio Tierra Campesina También siempre Estamos muy contentos Este trabajo En conjunto Con todos los medios Del colectivo Medios Comunitarios De Cuyo Y siempre apostando A la potencia Que tenemos Y al crecimiento Que podemos tener Acá en la provincia Y porque además También del otro lado Las audiencias Lo reconocen Y lo bancan También Bueno y antes De despedirnos Llega el momento Del realito Tenemos un auspiciante Que es de sus pagos Maravilloso El vinito De la cooperativa Ramona Los vinos Ramona Se hacen ahí En Alto del Olvido En La Valle Y bueno A todos Y todas las invitadas Y todos Han recibido Su vinito Así que bueno Maravilloso Para esta fiesta Para la fiesta No sé si va a llegar Si querés Lo voy a guardar Así para la fiesta Bueno muchas gracias Muchas gracias a ustedes Esto ha sido Todo por este noveno programa Por ahí Destacar Estaba pensando En esto Que leímos Al principio De Estos interrogatorios Que se hacían Y que veían El comunismo Como un enemigo Me parece Que esto La única manera De lograr Un consenso Realmente democrático Es sentarnos Poder dialogar Escucharnos Y poder Pensar Y planificar Individualmente Grupalmente Colectivamente Y socialmente Dentro de nuestro país En una sociedad Que defienda Los derechos humanos Que defienda La dignidad Que haya igualdad Donde todos puedan comer Donde nadie tenga Pase hambre Y bueno Tantas otras desigualdades Que hay Así que bueno Antes de despedirnos Saludar a la Noe Y a Jen Que están ahí En el equipo técnico Y el resto de Giramundo TV Que no está presente hoy acá Pero es parte del canal Y bueno Como todos los programas Seguimos exigiendo La apertura De los archivos De la dictadura militar Para poder conocer Donde están Los 30.000 desaparecidos Y desaparecidas Seguimos Exigiendo Y diciendo Que fueron 30.000 Los desaparecidos Y desaparecidas En la última dictadura militar Así que bueno Nos despedimos Hasta el próximo programa Nos vemos la semana que viene Con más Somos lo que hacemos Para cambiar lo que somos Quien pudiera amar sin ataduras Quien pudiera ser sin pretender Quien pudiera ir Tras de la armadura Aflojarse la montura Y dejarse convencer Hay quien pudiera Abrazar con los dos brazos Caminar y entre sus pasos Dejar ver Pa' dónde va Quien pudiera ¿Quién pudiera amar? ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera amar? ¿Quién pudiera amar? De Bodega Ramona vamos a presentarles nuestro varietal Bonarda. La uva Bonarda es una de las más cultivadas en la provincia de Mendoza. Es un vino que particularmente nos gusta mucho. Es aromático, es liviano, es fácil de tomar. Es un vino que por su sabor se distingue mucho lo que le confiere gran identidad. Recomendamos para servirlo, pasarlo antes por un decanter, un pingüino o una jarra. Salud.